Dos hombres fueron capturados ayer por la policía de Morazán por diferentes delitos. El primero corresponde al nombre de Omar Flores Fuentes, de 38 años de edad, en el municipio de Chilanga, por el delito de desobediencia a mandato de un juzgado. De Omar Flores Fuentes, de 38 años de edad, por el delito de desobediencia a mandato judicial. La detención se realizó en el barrio de Concepción, del municipio de Chilanga, y obedece prácticamente a problemas de violencia intrafamiliar que este sujeto tenía con su compañera de vida. El hombre golpeaba consecutivamente a su esposa, quien interpuso la denuncia, luego de mucho tiempo de recibir maltrato. El otro susodicho es Rafael Antonio Granados Ventura, de 37 años de edad, quien fue capturado en el municipio de Jocoro por el delito de daños materiales en la vivienda de su mujer, quien además recibía maltrato. Procede en la captura de Rafael Antonio Granados Ventura, de 37 años de edad. Esto también es mediante una orden judicial por el delito de daños. Eso se dio allá en el cantón Bachipilín de Jocoro. En este último caso, solamente fue denunciado por daños materiales, informó la policía. Este es un informe especial de Sol TV Noticias en Morazán. Para Telenoticias 21, Jorge Álvarez.